El árbitro del partido, le vamos a poner la caña, ya que estamos, lo tenemos aquí. Sí, sí, usted con barbijo, le voy a poner auriculares. Claro, Pato. Está el Pato Lustó aquí, que ha llegado, recién llegado. ¿Los mosquitos cómo lo tratan? ¿Bien? Bien, hay como una plaga, ¿verdad? Sí. Son bravos, ¿eh? Están acá, están en Buenos Aires, están por todos lados. ¿Cómo haces? Digo, para dirigir igual que hacemos todo, pero te rociás mucho más, digo... Off. Off. Ahí está. Qué rápido estuvo el hombre, ¿no? No, no, es rapidísimo. Bueno, hay una pregunta para el Pato Lustó aquí, que los escucha. Sí, Pato, te quiero preguntar, ¿cómo se estudia al futbolista? O sea, cuando no hay bar, ¿cómo se estudia al futbolista que se puede llegar a tirar? Si uno tiene esa noción de ver, este, va a la jugada y a veces junta las piernas, hay defensores que salen con los brazos muy abiertos y ocupan un espacio que puede confundir. Viste lo que pasó la teoría con Lazo y la jugada, yo creo que no fue penal en mirada televisiva, pero como árbitro lo podés cobrar tranquilamente. ¿Cómo es ese análisis previo de situaciones que te podés encontrar y que si tenés un estudio quizá la resolvés mejor? Bueno, mirá, quiero decirte precisamente, precisamente esa figura que mencionaste, esa jugada, es una situación muy compleja porque claramente es una situación donde se asume a riesgo, amplía en volumen del cuerpo. Después nosotros debemos concentrarnos mucho en el punto de contacto, exactamente en buscar encontrar un ángulo para descubrir bien el punto de contacto, pero muchas veces se nota que los futbolistas generan esa situación de la ampliación del volumen del cuerpo, de asumir un riesgo en alguna zona compleja del campo de juego. Todo eso se busca ver, por supuesto se estudia, nosotros tenemos una página de internet donde con una clave podemos ingresar y podemos ver cualquier partido del mundo y entonces así vemos situaciones de transiciones, de defensa, de pelotas paradas en ataque. Tenemos chance de ver, como muchas veces los equipos y los directores técnicos estudian unos a otros y estudian los sistemas, nosotros también desde el arbitraje lo hacemos. Y bueno, tiene que ver con la planificación. Nosotros sentimos que siempre un plan genera seguridad, una planificación genera seguridad. Luego, por supuesto, es el deporte más maravilloso del mundo porque empieza a rodar la pelota y bueno, la impronta de los futbolistas es todo, ¿verdad? Pero bueno, sí, claro, el árbitro de hoy planifica mucho cada uno de sus encuentros. Y tenés algunos jugadores que decís, este cuando entra al área lo voy a mirar con mayor cuidado, este cuando va a marcar veo que abre los brazos y después lo cierra. ¿Qué partido te imaginás que tenés desde la planificación justamente en Colón-San Lorenzo? Mira, se busca por supuesto tratar de entender por dónde pueden pasar los matices del juego mediante imágenes, mediante sistemas con los que los entrenadores vienen jugando. También puede haber alguna variación individual dentro del equipo y eso también se sabe. Pero yo soy de los que creen que hay que buscar prever y precisamente planificar, pero no prejuzgar porque tiene un justificativo esto. Vos a veces creés que algún futbolista puede hacer algo que resulta que no lo termina haciendo ese y lo termina haciendo otro. Y vos estabas prestando mucha atención en el futbolista que creías que lo iba a hacer. Entonces, nunca prejuzgar, sí tratar de anticiparse, sí mucha anticipación, mucha lectura de juego, tratar de hacerlo, pero no prejuzgar porque soy de los que creen que no tiene ningún sentido porque precisamente puede pasar eso, que te lleve a no ser justo en una situación donde pudo haberlo hecho otro jugador y no el que vos pensabas que lo iba a hacer. Pato, ustedes siempre dicen que los árbitros cuentan que los partidos lo juegan. Desde el lado del gusto personal, obviamente la tecnología llegó para quedarse y bienvenida sea, pero desde el gusto personal, ¿te gusta más dirigir con bar, un partido con bar o un partido sin bar? Bueno, mira, coincido, coincido la tecnología, por supuesto, que llegó para quedarse. Yo también siento que la clave en la utilización de la tecnología es la capacitación, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos que estar capacitándonos los árbitros precisamente cada día más para seguir entendiendo el correcto uso de la herramienta, ¿verdad? Para mí es una herramienta muy positiva en situaciones donde hay fallos arbitrales que son claramente erróneos, un error claro, obvio, manifiesto y evidente. Ahí debe ingresar la tecnología por el bien del juego, no solamente por el bien del rendimiento arbitral, sino más precisamente, creo yo, por el bien de nuestro deporte. Ahora, el fútbol se inventó hace 150 años. Las tarjetas, a los árbitros les dieron tarjeta roja y amarilla en el mundial, en el famoso mundial del 70, o sea, empezaron a... Porque antes les decían a los jugadores que se retiren de la cancha ante una expulsión. Entonces, a partir del 70 empezaron a tener tarjeta roja y amarilla. Eso hace 50 años. Y el VAR, esta herramienta, debutó en el fútbol hace 4 años. O sea, en un deporte inventado hace 150 años, esta herramienta llegó para quedarse, como muy bien decís, hace 4 años se inauguró en un mundial de clubes. Entonces, es una herramienta que se está desarrollando, que para mí es positiva para el juego, por supuesto que bien utilizada, va a dar sus frutos para correctos rendimientos y mejores rendimientos arbitrales, y más precisamente, por el bien de nuestro deporte, ¿no? Patricio, gracias y que tengas un buen partido. Que no tenga que sonar mucho ese celular a la noche. No, ojalá que no. Bueno, muchas gracias. ¿Está Fabiani por ahí? Está Fabiani, zapato. No pregunta, parece. A ver. Ah, bueno. ¿Cómo anda, Pato? ¿Todo bien? A ver si los equipos ahí empiezan a... Que puede haber un... Bien, bien. Puede haber un buen cuerpo técnico, ¿eh? Ahí hay un... Ah, mirá. Hay un comandante a bordo y demás, pero... Ah, muy bien, pesca, pesca, muy bien. Ya le sabe todo, Patricio. Buen partido, Pató. Vamos, vamos, que los equipos... Vuelve Manuso de ayudante de campo también. Y ahí está. Bueno, después de una parte, un cuerpo técnico más grande. Muchachos, lo mejor, lo mejor. Igualmente, Patricio, gracias. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, lo mejor. Chau, chau, chau. Gracias, Pato. Dale, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.